Estuvimos en la reunión con el gobernador, en la cual ya se licitó y han ganado, ya está paga la licitación para el estudio desde Chañaladeado, Vera de Buc, Cañada de Lucle, Godecken y los Kirchinchos. Ya está todo proyectado, hay que hacer el estudio nada más, y pienso que el estudio lleva cuatro meses y de ahí se comenzaría con la obra para la iglesia de Cañada de Lucle y toda la zona. Esto era una obra esperada, no solamente para vos, en este caso estamos hablando con vos, que sos el presidente comunal de Cañada, pero siempre hay incertidumbre sobre este tema. Sí, hace añares que yo firmé también con otro gobernador, firmé también, pero esto ya está con más fuerza, me parece que ya dio lo que hay ayer, que estaba todo preparado para el estudio, estaba la plata, estaba todo. Después, el segundo paso es hacer el ramal, ¿no es cierto? Pero no va a haber problema porque va a haber crédito, va a haber todo, según el gobernador, va a haber crédito todo para la gente frentista, mejor. ¿Se habla de un tiempo en un año, comenzaría, no te dijeron esto ayer? Mirá, el estudio se va a hacer en cuatro meses, y yo creo que lo tengo en el estudio, esta gente está muy embalada con el gas, muy embalada, como nosotros, porque en la iglesia de Lucle, los Kirchinchos, cualquier pueblo, teniendo gas ya es otra cosa para el pueblo. Ya pueden hacer un emprendimiento más con el gas. El problema nuestro es que cuando tenemos gas, entonces la gente ya es engañada, ¿viste cómo es? Y de los Kirchinchos se ha ido fábrica porque no tienen gas. Y bueno, pienso que va a ser una gran ayuda para el cañero de Lucle y para todos los pueblos. Gracias. 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 Gracias.